MBL Imagina que tu estas abajo y yo estoy por encima Arañando mi espalda como felina Entra a la habitación y cierra la cortina Estar contigo me fascina Imagina que tu estas abajo y yo estoy por encima Arañando mi espalda como felina Entra a la habitación y cierra la cortina Estar contigo me fascina Ha llegado la hora, tu cuerpo me enamora Y las ganas de tocarlo me devoran Así que tu relájate y solo imagina Que esta noche en la cama te voy a enseñar disciplina Imagina que ya estamos en privado Que estamos encerrados con candado Que te quito la ropa solo con mirarte Y empiezo a besarte y con mis labios embriagarte Nos vamos a la cama y que empieza el debate Y empezó a tocarte y te llevo a amarte Tu cuerpo junto al mío igual a jaque mate Felicidades a tus padres crearon una obra de arte Con apariencia de que es una santa Pero lleva una pasión por dentro que no se la aguanta Seduce al ponerse su colonia con carita de ángel Pero por dentro una demonia Oye, vamos a la cama y prendamos la mecha No te arrepentirás que estarás satisfecha Imagina que tú estás abajo y yo estoy por encima Arañando mi espalda como felina Entra a la habitación y cierra la cortina Estar contigo me fascina Imagina que tú estás abajo y yo estoy por encima Arañando mi espalda como felina Entra a la habitación y cierra la cortina Estar contigo me fascina Seré tu domador mientras ardes en calor Esta noche voy a convertirme en pecador Seré tu profesor y tú serás mi alumna Mientras paso mis besos debajo de tu columna Y voy a cumplir tu más grande fantasía Y me adueñaré tu cuerpo que tu intimidad ya es mía Tú ponte lencería erótica Que hoy cantarás orgasmos que hasta quedarás afónica Y vas a sentir como la pasión detona Te alterarás igual que tus hormonas Tú déjate llevar, te llevaré a volar Tu cuerpo una escultura y tus labios todo un manjar Que cuando tocan los míos pierdo el control Y me pone más caliente que la intensidad del sol Precaución que mi pasión es radioactiva Te matará de placer Pero te hará sentir viva Imagina que tú estás abajo y yo estoy por encima Arañando mi espalda como felina Entra a la habitación y cierra la cortina Estar contigo me fascina Imagina que tú estás abajo y yo estoy por encima Arañando mi espalda como felina Entra a la habitación y cierra la cortina Estar contigo me fascina MBL Oye, tu fantasía, imagina Aquí no hay monotonía Que yo te hago compañía Esto fue en esto MBL Ajá, ey El 2013 Malviviente You know man Street League Lick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick,ick, Gracias por ver el video